Vamos a explicar la dinámica de carteros y preguntas. Son dos dinámicas conectaditas. A mí me encanta esta dinámica porque sirve para medir el grupo, pero también medir y decir quién es el más relajento, qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus temas de vida, pero también para ser lucidio y convenciarlo de que el taller va a ser divertido, de que este proceso es algo que te puede llamar la atención y generar la actitud en el grupo. ¿Qué necesitan? ¿Esta es una pelotita? Y haber pensado previamente algunas preguntas que les pueda servir del grupo o que quieras saber del grupo. ¡Va! ¿Cómo están? ¡Bien! Vamos a jugar cartero. Les voy a explicar qué era un cartero, igual lo conocen, pero antes había mucha gente en la calle que iba y cargaba papelitos en su bolsa y luego les llevaba a las casas. Y eran carteros porque llevaban un papelito de una casa y la llevaban a otro lado. Ahora tenemos internet y no es tan necesario, pero el día de hoy yo voy a jugar como cartero. Y mi objetivo es decir, traigo una carta para todos aquellos que traigan reloj. Entonces, levanta la mano a todos aquellos que traen reloj. Ustedes hubieran tenido que cambiarse de lugar. El último que se sienta de ustedes, le haría una pregunta. ¿Están listos? Sí. Traigo una carta para todos aquellos que traigan reloj. Casi no, güey. La pelota sirve para aventársela a aquella persona que se sentó al final. A veces tienes un grupo grandote que sirve muchísimo para decirle, ¡eh! Ahí te va la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Ir al cine. Ir al cine. Genial. Y es una pregunta sencilla. Traigo una carta para todos aquellos que el día de hoy hayan puesto en su cuerpo calcetines. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Por qué? Porque es como mi modelo a seguir, es como mi heroína. Tu heroína. Ok. Genial. Y aquí te puedes dar la libertad de preguntarle más. Entonces, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? La idea es que tú puedas conocer mejor a la persona y que realmente te interesa lo que está diciendo la persona. Genial. Traigo una carta para todos aquellos que... ¡Ah! ¡Tengan pulseras! Aquí yo podría hacer muchas preguntas, tal vez podría hacer 20 preguntas al grupo, dependiendo, y tú decides esto dependiendo en la medida que... ¿Cómo sientas al grupo? Si lo ves ya con actitud, si lo ves convencido. Y ya que llegas a ese momento, la última pregunta que yo te sugiero para que conecte con la otra parte del taller, es ¿cuál es tu animal preferido? El águila. El águila. ¿Por qué? Porque es libre, vuela y tiene la decisión de si quiere seguir viviendo después de un cierto tiempo, tiene que romperse el pico él solo y... Y evolucionar. Sí, evolucionar. Genial. Entonces, yo ya aquí entendí lo del animal. Le pregunto, el animal, porque lo va a conectar con la parábola que sigue, que normalmente vamos después de esta dinámica, ¿no? Y que tiene que ver con animales. También, ahorita yo le pregunté cuál es su animal preferido, le puedes preguntar también, si tú fueras un animal, ¿qué animal serías y por qué? Y eso también, no sé, ¿me hubieras contestado igual a alguien? No. ¿Qué hubieras contestado? Ah, yo creo que del fin. Del fin. Y ya él explica por qué y eso lo vamos a conectar con lo que sigue. Genial. ¿Qué recomendaciones hace falta darle a alguien que esté aprendiendo a dar la dinámica? ¿Qué faltaría? Yo le doy mucho cuidado con las preguntas, a lo mejor no verse un poquito personal respecto a su preferente sexo, o algo así, hay que tener cuidado con eso. Este, y ya. Genial. ¿Qué otra cosa? Yo, este, al momento de estar dando las cartas, creo que una manera de hacerlo más dinámico es utilizar conceptos que varias personas compartan, pero que no sean tan monótonos, tipo, este, los que les gusten los tacos o algo por el estilo. A mí me encanta preguntar, para todos aquellos que traen calzones de tal color, la gente voltea a darse los calzones, está chivísimo. ¿Qué más? Pues yo retomaría algo muy importante, creo que es guardar todas las cosas, para que no pueda haber algún accidente y para que fluya más fácil la actividad. Y yo creo que esta actividad puede funcionar muy bien, tanto en un auditorio como en círculo, ya dependiendo de cómo sea el salón que te den o el auditorio, ya tú la vas adaptando. Genial. No necesitas algo en especial para que funcione necesariamente, ¿no? ¿Y qué más? Pues, como Pablo mencionó, puedes empezar con preguntas tan sencillas como ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué edad tienes? Y de ahí ir avanzando a preguntas donde ya interiorices más en conocer al chavo, como conocer qué le gusta, por qué le gusta, y así más o menos ir viendo en tu grupo, ver quién va a ser el elemento fuerte, ver quién a lo mejor no participa tanto, y acabarse con esa pregunta clave para conectarla a la actividad de los animales. Algo, una variante interesante es que, bueno, ya te tocó a ti, ya te pregunté a ti, ahora a ti te toca preguntarme a mí, y el chavo te pregunta a ti algo en especial, y eso puede ser como bien distinto por cada uno de ellos, o ustedes podrían conocerlo a mí, ¿no? Y ya, eso es todo. ¡Dios!